Estamos organizando una movilización, una marcha en el centro de la ciudad. La idea es reclamar un poco por el sistema de transporte, porque vemos que no está completamente cerrando con las necesidades que tenemos tanto la comunidad universitaria como la comunidad de la ciudad de Río Cuarto. Entonces la idea es marchar por nuestros derechos, por un transporte digno. Estamos tratando de convocar a diferentes sectores de la sociedad, tanto de la comunidad universitaria como de la comunidad de Río Cuarto. La idea es que se sume la mayor cantidad posible para poder hacernos escuchar. ¿Será el viernes a qué hora? El viernes a las 18 horas, a las 6 de la tarde. ¿Y dónde se van a estar concentrando? ¿Cómo va a ser esa movilización? La concentración se va a hacer en la Plaza Roca y vamos a hacer un recorrido hasta la municipalidad y vamos a terminar marchando ahí. Lo más probable es que estemos ocupando algunas calles. Así que eso, para que sea más visible la movilización. Mencionaba recién la posibilidad de sumar a distintas organizaciones, distintos referentes de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo fue la reunión que se mantuvo hace algunas semanas? ¿Dónde había muchos sectores manifestando el descontento, marcando algunas de las problemáticas más comunes del transporte? Claro. En la Comisión de Transporte, que se hizo hace unas semanas, estuvimos, la mayoría de la comunidad universitaria, expresando nuestro descontento. Lo que queremos ahora es llegar al resto de sectores de la sociedad, porque sabemos que hay opiniones en contra del nuevo sistema y nos gustaría que se haga más global la movilización y que podamos ver un cambio significativo en lo que es el transporte en nuestra ciudad.